Para que un programa de televisión llegue hasta sus pantallas es necesario el trabajo de mucha gente. Ustedes en la dichosa palabra solo ven a cuatro personas delante de las cámaras, pero detrás hay muchas más. Y lo hacen muy bien, siempre nombramos a los camarógrafos, a la gente de audio, a la iluminación, a los de la cabina. Y se nos olvida siempre nombrar a los más importantes, los que están aquí en este cuarto, en el máster. Son los dueños y señores de la continuidad, los que deciden qué van a ver ustedes en sus hogares. Son los que en caso de un sismo real ponen, y leo, textualmente. En caso de sismo real insertar en la paleta alerta sísmica. Son como la torre de control de un aeropuerto. Y son seis personas que hacen turnos aquí para que 24 horas Canal 22 llegue hasta todos ustedes. A ellos les debemos el estar con ustedes cada sábado en la noche. Empezó, empezó ya la dichosa palabra. Así que chicos, estamos en sus manos. Empezamos. Tener cultura, estar en una cultura, es tener detrás de la vida individual de cada uno de nosotros un tesoro, a veces anónimo, a veces con nombre y figura. Es poder recordar, rememorar y poder también, en un trance difícil, aclarar en su espejo nuestra angustia e incertidumbre. Son palabras de María Zambrano, perdón, a quien mencionamos muy brevemente hace una semana. Y mencionarla muy brevemente pues siempre es algo injusto, pero también a veces irremediable. A veces nos preguntan de qué sirve leer, para qué sirve estudiar, cultivarnos, aprender muchas cosas. Y a fin de cuentas, las personas que más o menos lo hemos hecho, pues somos tan falibles en nuestras opiniones, en nuestro desempeño económico, como cualquier hijo de vecino. Bien, pues al menos podemos decir con certeza esto que dice María Zambrano, que tener cultura es poder, en un trance difícil, aclarar en su espejo nuestra angustia e incertidumbre. Bienvenidos a la dichosa palabra. Decía don Gregorio Marañón que la rapidez es una virtud, pero que la rapidez puede engendrar prontamente y a veces su vicio, que es la prisa. Les voy a contar una anécdota de uno de los pintores que le decían el más ágil y el más veloz, un pintor famosísimo, barroco, Luca Giordano, este gran pintor de la segunda mitad del siglo XVII, decía que podía pintar con una gran maestría a una velocidad verdaderamente impresionante. En cierta ocasión le encargaron pintar una última cena, pero como su padre le urgía que acabara la obra, su padre le decía, no vengas a comer, mientras estás pintando yo te voy a meter la comida en la boca. Entonces Luca Giordano estaba medio enojado ahí con el papá, cuando el papá al segundo día le dio un poco de pena y se fue a preparar la comida y le dijo, hijo ya está lista la comida, ya puedes venir a comer. Y Luca Giordano le dijo, padre ya he acabado de pintar a Cristo, en un segundo voy, nada más me faltan los doce apóstoles. Soy Germán Ortega Chávez, muy buenas noches. Yo voy a leer un poema de Blancaluz Pulido, poeta mexicana, que ya en el nombre llevaba la poesía, y el poema se llama Destierro y tiene que ver mucho con la dichosa palabra. Muy lejos no sé dónde, en qué rincón, languidecen íngrimas, solio, feraz, blandengue, expolio, aburridas con tirria, befa, mofa y descalabro. Nadie se arreda para apartarlas, como apestadas lucen el polvo entre sus sílabas canas, enmohecidas. Ya pocos sacan de su encierro a Ofidio, Porfido, Lávaro, pocas veces síngulo, ciñe, olvidadas, cántaro, alabastro, palio. Por las noches se dan cita en las páginas de provectos diccionarios que antes pródigos, altivos, ahora caminan suturnos del anaquel a lo invisible. A valorios moribundos en el talud del tiempo, afónicas y taciturnas, pedrerías para nadie. Por eso queremos, ahí terminó el poema de ella, revivirlas para ustedes. Y yo casi con el pulmón afuera, pero aquí estoy, he bajado dos pisos corriendo. Saludos a Miguel y a Luis que están desde ahí arriba cuidándonos y cuidando todo este canal. Así que ahora sí les vamos a nombrar, más a menudo lo prometo. Y a todos ustedes avisarles, tenemos un anuncio parroquial que hacerles, porque el próximo sábado no va a haber dicho esa palabra. La programación de Canal 22 estará destinada a otro evento en vivo y nosotros volveremos hasta el 27. Así que si quieren salir de viaje, háganlo el próximo fin de semana, porque el 27 estamos otra vez aquí. Nosotros lanzábamos hace rato una pregunta en redes, bien chula, la verdad. Miren, porque todavía tienen tiempo de contestarla si no la han leído. A ciertas palabras las llamamos domingueras, porque nos suenan elegantes o sofisticadas. Enlista algunas que en tu opinión, y aunque hoy sea sábado, califiquen como tales. Tengo que confesarles que domingueras en España no significa eso. Yo siempre pensé que eran palabras como chuscas, y al contrario, son palabras con las que ustedes se lucen en sociedad. Por ejemplo, con cupistencia. Son como las del poema. Todas esas son domingueras. Ahora, eso no lo planeamos, para que vean que este es un programa en vivo. Sí, este sí, no como otros. Bueno, se dice traje dominguero también. Pero eso es porque es un día como especial, ¿no? Sí. Pues la mayoría de la gente se queda en pants viendo la tele en Netflix. Ahora sí, ropa dominguera. Bueno, esas son las preguntas. Escríbanos, porque estaremos leyendo algunas de sus respuestas más graciosas, interesantes y domingueras en bloques posteriores. Pero, mientras tanto, agradecemos todas sus preguntas que nos hacen llegar de miles de vías que tenemos a su disposición. Y esta dice, ni más ni menos Susana, ¿no? Dice este apellido. Dice, quisiera que nos explicaran acerca de la frase nunca bien ponderado, el término ponderado. Esta es buena, porque yo también me lo pregunto a ver. Bueno, es medio dominguero eso de decir ponderado, ¿no? También. Nunca bien ponderado. O no suficientemente bien ponderado. Sí, es muy del licenciado. Sí, no suficientemente. Es que si buscas ponderar en el diccionario, te va a decir que es pesar, considerar, o bien incluso alabar, elogiar. Porque cuando nunca suficientemente bien ponderado, es que el elogio se ha quedado corto, ¿no? Sí, nunca han llegado a las alturas que merece tal persona, etcétera, ¿no? O tal insigne individuo. Pero, a ver, ponderar, insisto, es pariente de pesar. De hecho, ponderar viene de la palabra que significaba en latín precisamente la pesa misma, ¿no? Era la palabra... Bueno, no me acuerdo, pero esa era la palabra en latín que significaba tal cual la pesa. Por otro lado, pesar, nuestra palabra pesar, viene de pendere, del acto de colgar en la balanza para pesar, ¿no? Claro, claro. Pero las dos están muy relacionadas, ¿no? Ponderar viene de la pesa misma, que no me acuerdo ahorita cuál era la palabra en latín, y pesar viene de pendere, que era poner en la balanza, que era como se pesaba siempre en la antigüedad. Y obviamente, pues, son metáforas muy bonitas de que realmente pensar consiste en un acto de equilibrar y de darse cuenta de cuál es la diferencia entre cómo pesan unas cosas y cómo pesan otras. Oye, ahorita se me ocurrió una cosa. ¿Cuáles son las importantes? Y de ahí es cuando dices, bueno, lo quieres, sí, depende. Dependere. El depende, debe tener que ver con esas cosas. Dependere, depender. Dependere, que es colgar, ¿no? Pero también de pesar. Sí, claro, claro. O sea, es que el acto de pesar consistía en eso, en ir y poner en la balanza. Claro, que ahorita que lo dices, es increíble que la balanza existe en casi todas las culturas. Sí, bueno, en todas las culturas. Es que era imprescindible. Es que somos seres inteligentes. No, bueno, es que no lo hace ningún animal. Nunca vas a ver un animal pesando, poniendo una balanza. De hecho, en la astrología en el cielo, parte de las consolaciones era Libra, que era una balanza. O sea, era uno de los elementos, uno de los dos elementos que querían ser representados. Sí, en el inframundo, los egipcios tenían una balanza. Te enfrentabas a una balanza donde ponías, como dice Pablo, el corazón de un lado y del otro lado la pluma de la diosa de la justicia. Hay cuentos muy bonitos con eso, ¿no? Bueno, obviamente esto relaciona la palabra con otras también muy bonitas, como por ejemplo, considerar, ¿no? Considerar viene de Sidus, que son los astros, las estrellas, ¿no? Y eso te recuerda que en las antiguas culturas y donde se inventaban, donde viene nuestra lengua española finalmente, pues las personas que miraban el cielo lo hacían poniendo mucha atención. Mucha consideración. Y entonces la consideración viene de eso, de esa observación paciente de los cielos. Ahora, con la palabra consideración y la palabra atención, también hay un deslizamiento muy bonito que pasa de lo intelectual a lo moral. Porque tener consideración por alguien o tenerle atención o darle a, digamos, brindarle una atención a alguien, no solamente es el acto intelectual. De la empatía, de la empatía. Sí, ha tenido muchas atenciones conmigo, es un acto moral. Muy considerado. Muy considerado. Sí, hermíen, muy considerado. Ahora, hay algo muy interesante que es que finalmente hoy, aunque obviamente pesar, digamos, nuestra palabra pensar es una metáfora que viene de ese acto, de ese cálculo de la pesa. Es obviamente un acto metafórico, una metáfora que nos recuerda que tenemos más de cinco sentidos, porque obviamente tenemos un sentido del peso, nunca se menciona, pero sí podemos, al pesar algo, nos damos cuenta si peso o no peso. Tenemos ese sentido, como un sentido del equilibrio y otros muchos sentidos que no están en nuestra lista clásica. Yo quiero entrar ahí en eso exactamente por una palabra que hacía Natalia, que ustedes la conocen, que era sopensar. Claro. Sopensar es pensar considerando. Sí, sí. Bueno, ese so, por cierto, viene de sub, de abajo, ¿no? Sopesar es... Sí, pero sopensar. Sí, es muy bonito. Sopensar es que sopiénsalo. Bueno, mira, ahorita no me respondas. Sopiénsalo tantito. Exacto. El diccionario de Natalia, lo estamos esperando. Vuelvelo a considerar un poquito más. Ahora, finalmente, hoy lo que te dice la ciencia es que a fin de cuentas sí hay una especie de cálculo que pensar siempre es una especie de cálculo. Thomas Hobbes decía, todo pensamiento es un cálculo. Obviamente también decía esto en términos metafóricos. Pero hoy sabemos que los pensamientos finalmente son impulsos electroquímicos, moléculas que pasan de una neurona a otra y que tus pensamientos son eso. Y que cuando tomas una decisión, realmente tu cerebro lo que está haciendo es pesar cuántas moléculas te impulsan a una cosa, cuántas te impulsan a otra cosa. Siempre hay ese cálculo. Es como si trajéramos en la cabeza una balanza y todos lo hemos sentido cuando decimos tengo ganas de esto, pero también de esto. Y lo que haces es esa balanza mental donde pones una opción junto con la otra. Y es físico, no es solo metafórico. Es físico, es real. Pero algunos les pasan más. Es que es la imaginación. Cuando tú haces estos gestos, es que la semántica de las palabras te lleva a movimientos físicos. Claro, todo es somático. A fin de cuentas somos... A fin de cuentas somos carne. Además también las limitaciones de uno. Cuando tú dices que el sentido del peso es el que te permite tomar decisiones, pero también es el que toma conciencia de las limitaciones de uno. Cuando algo pesa mucho, no puedes cargarlo. Entonces ahí es donde te das cuenta de que no todo es tangible, no todo es cargable. Y no solo eso. También pesar es un sinónimo de dolor. Muy a tu pesar. Te pesa mucho algo, aunque no lo cargues, pero te pesa porque te duele, porque es algo que traes contigo internamente. Es un peso interno. Es muy bonito toda esa sabiduría que tiene la lengua. Pero donde la palabra considerar, tenemos que la palabra considerar, ahora la gente no sabe si está ni en luna llena o en luna... Ya no vemos... Porque ya no considera. Es que en la ciudad ya no ves eso. A mí me pesa mucho tener que cortarles, chicos, pero el tiempo es el tiempo. Y aquí tenemos un lapso vastísimo, sobre todo en plural. Ese es nuestro inicio de la dichosa definición de esta noche. En la escala de tiempo geológico, cada una de las cuatro mayores divisiones de la historia de la Tierra. Tres de ellas subdivididas, a su vez, en eras. Es una palabra muy breve que adoptamos del griego. Bastantes pistas, chicos. O sea, que sí le pueden atinar hoy con facilidad. Recuerden que tenemos libros limitados, como el peso. Y que nada más les llega a algunos. Pero ese es a quién le va a llegar. Y les llega a los que les llega un correo que les dice que se ganaron el libro. No basta con atinarle, ¿no? La producción es la que... Bueno, tenemos ejemplares de Quedando a la luz más cierta. Es una antología de Sor Juana Inés de la Cruz, quien, voy a decir en un lugar común, no necesita presentación. Prólogo, selección y notas de Maximiliano Sausa Durán, cortesía de la Universidad Veracruzana. Y para ustedes, viaje con Venus de Ángulos Tersakis, por supuesto, de la Grecia contemporánea. Una traducción de Francesc Passani, editorial Rey Lear. Es una cortesía del péndulo. Y, por supuesto, el personaje Glauco es el personaje central, ¿no? Con ecos del mundo antiguo. Para ustedes. Y tenemos también de Antonio Ramos, un muy gran promotor, una figura actualmente muy presente y con ilustraciones de Carlos Vélez, un gigante en busca de grandeza. El título lo dice todo. Saludos hasta Monterrey, por supuesto que sí. Nosotros nos tenemos que ir a un corte rapidísimo, rapidísimo, pero ya volvemos aquí con más dicha y más palabras. Bueno, como decíamos hace unos minutos y como pudieron ver en nuestras redes sociales desde hace varias horas, les estábamos invitando a que nos enviaran palabras domingueras antes de que Eduardo leyera el poema de Blanca Luz Pulido. Y aquí, por ejemplo, Nancy, Nancy Bzzz, nos dice magnánimo y afirma que cuando la usa, voltean a verla y le dicen que qué significa. Eso habla del olvido de las virtudes en nuestro tiempo, porque la magnanimidad es una de las grandes y más importantes virtudes tradicionales. Amilcar Rubín nos dice otra muy bonita, iridicente. Qué padre. Palabra tan bonita. Y Danielo MH nos dice gaznápiro, prosopopéyico, procás. Gracias por sugerirnos tan bonitas palabras propiamente, domingueras. Vámonos con preguntas de ustedes, de nuestro culto público. Nos pide Alberto Landa Quesada que por favor hablen acerca de la doctrina mutacilista. Fíjate que eso es tan raro por la doctrina que yo no tengo idea, pero Alberto Landa Quesada fue mi primer amigo en el kinder cuando yo tenía cuatro años. Ah, qué bueno. O sea, que es mi amigo desde hace 68 y lo bueno es que sigue vivo y que anda preguntando. Sí. A mí lo primero que me preguntó pero al programa en lugar de a ti. Lo primero que me preguntó fue ¿jugamos? Y nos echamos a correr. Entonces tú, por favor. ¿Quieres ser mi amigo? Jugamos en el arenero. No, no había arenero. Era escuela pública normal. No era el Museo del Niño. Bueno, realmente está bien padre la pregunta porque ahorita por todos los problemas de la actualidad y de las confrontaciones entre las religiones y las imágenes del islam, etcétera. Está padre hablar del mutasilismo. El mutasilismo realmente aunque el mismo islam hoy yo considero no le ha dado la importancia histórica que tiene el mutasilismo en la construcción del islam histórico y moderno. Los investigadores y los que han estudiado la filosofía y el pensamiento islámico dicen que si no hubiera existido este movimiento el islam sería mucho más cercano al tradicionalismo por ejemplo del Antiguo Testamento y la imagen del dios del dios Yahvé del dios padre iracundo pasional muy antropomórfico muy antropomórfico muy humano y el mutasilismo en cambio espiritualizó al islam y aportó a las discusiones y a la teología la filosofía teológica del islam un grado muy alto de racionalismo de racionalismo Basil Ibn Atta creo que es el nombre si no lo pronuncio bien es el nombre del fundador del mutasilismo que él vivió en la época del tercer califa Abasí estamos hablando de la primera mitad del siglo VIII cuando él que había estudiado mucho a los griegos había empezado a leer traducciones de los griegos que se empezaron a hacer en Damasco en Damasco primero estaba en Damasco recuerden ustedes que primero los Omeyas la primera la primera dinastía de califas durante un siglo yo no me acuerdo estuvieron estuvieron en Damasco ¿no? en Damasco pero los abácidas los abácidas luego se los llevaron a Bagdad el chiste es que este cuate empezó realmente una revolución que luego afortunadamente 50 años después de la vida de él el califa Harun al-Rashid importantísimo en las mil y una noches es uno de los califas es hasta personaje es un personaje Rafael Casinos habla como de personaje Harun al-Rashid veate el primer nombre árabe que pronuncia Harun al-Rashid y bueno y el califa los dos califas siguientes además de Harun al-Rashid inician lo que se llama la época de oro de la cultura islámica de técnicos científicos matemáticos filósofos y de la cual todos somos herederos en Oxid todos somos herederos y como espiritualiza el rollo y entonces el mutasilismo los seguidores pues resulta que estos califas sobre todo al-Mamun el tercero que acabo de mencionar convierte al mutasilismo en la doctrina oficial filosófica para enfocar el islam que es primero que nada la racionalidad entonces estos cuates lo que dicen primero que nada es que muchas de las cosas que vienen en el Corán son alegóricas no son no son realmente literales como mucha gente lo quería mencionar y hablan de que si Dios es eterno Dios es eterno quiere decir que no puede tener atributos como por ejemplo la palabra la palabra sería según la doctrina tradicional que se sostiene y se discute hasta el día de hoy es que la palabra de Dios sería un atributo entonces los mutasilistas dicen no puede ser porque la palabra no puede ser eterna que quiere decir que entonces el Corán no es eterno sino el Corán es creado que quiere decir que según la idea ortodoxa islámica hasta el día de hoy en muchas de las escuelas al día de hoy es así se cree que el Corán no fue creado no fue creado es increíble que no le muevan nada no es histórico y entonces lo que dicen los mutasilistas es que obviamente el lenguaje se desarrolla en el tiempo y por lo tanto no puede ser eterno tiene que haber sido creado entonces el chiste es que el mutasilismo va a subrayar la justicia de Dios de que Dios tiene que ser justo de que Dios por lo tanto tiene que ser bueno y entonces también el mutasilismo va en contra de otra cosa que está muy arraigada en muchas de las corrientes islámicas y musulmanas en general y es el determinismo en cambio ellos dicen no puede haber infierno ni puede haber infierno eterno si Dios no nos dio el libre albedrío y por lo tanto no puede haber determinismo quiere decir que nos creó libres porque si no sería muy injusto Dios en mandarnos eternamente eternamente al infierno esa discusión también se dio en el catolicismo claro exactamente en latín es con nones in actas nones in mundo o sea lo que no está escrito no existe sí de veras pero es una época muy interesante porque por ejemplo el gran poeta Abu Nuwas en la época de Harun al Rashid y al Mamun que fue un poeta erótico que cantó del amor que habló maravillas de las mujeres de la fiesta del vino este gran poeta islámico fundamental para la construcción incluso del islam clásico y de la poesía o por ejemplo hoy está prohibido beber alcohol completamente prohibido y Abu Nuwas habla en esta época de eso y al Mamun justamente celebra el califa celebraba el vino y la poesía de Abu Nuwas o por ejemplo el gran filósofo y escritor que dicen que es como como la bruller es como un molier es como un diderot de esa época que es Yajis Yajis era un ensayista y este ambiente de libertad de racionalidad etcétera se desarrolla en esta época de hoy y los mutasilines no tienen un como líder al que adoren y cosas así no bueno este Basile ibn Atta no es como el fundador pero luego va a haber pero no hay un rollo así de si no va a haber una corriente filosófica y se puede decir que hasta el día de hoy hay mutasilistas que realmente son como una secta o como una tendencia pero que ha ayudado muchísimo todavía en Londres hay mutasilistas en Inglaterra digo en Francia eruditos que dicen que es importantísimo para mitigar el fundamentalismo islámico hasta el día de hoy hasta el día de hoy ojalá lo logren en la colonia del Valle ya de haber porque mi amigo es de ahí ah pues a lo mejor si yo soy de la colonia del Valle o sea que también si ya hay mutasilistas al menos ya hay dos mutasilistas pero mucha falta les hace esa mitigación porque no está nada fácil y es algo que ha estado siempre medio oculto pero que ha ayudado muchísimo a ser más sofisticado el pensamiento teológico y influyó mucho ayudó pero ya no hoy ya no ayuda en el mundo ayudó mucho a Tomás de Aquino la tendencia del cristianismo después porque esto estamos hablando del siglo 9 y de 10 8, 9 y 10 entonces la la influencia en Santo Tomás de Aquino de Aristóteles viene en parte del mutasilismo que es muy importante buenísimo haremos una no haremos ninguna pausa nos vamos a la dichosa palabra que dice esta noche lo siguiente lapso de tiempo bastísimo sobre todo en plural en la escala de tiempo geológico cada una de las cuatro mayores divisiones de la historia de la tierra tres de ellas subdivididas a su vez en eras para que se den cuenta de qué tamaño de tiempo estamos hablando palabra muy breve o paradoja muy muy breve que adoptamos del griego tenemos para ustedes tenemos tenemos de Daniel Monedero Inés Antuñano este libro tan bonito miren que padre las ilustraciones para los chicos es un es una edición del Cidcli y por supuesto para ustedes La Caja y tenemos también La Mirada Quieta de Pérez Galdós de Mario Vargas Llosa debe ser un Librazo a mí me gusta mucho Mario Vargas Llosa y me gusta mucho Pérez Galdós ya juntos deben hacer unos duetos muy buenos cortesía de Penguin Random House o eso sí Penguin Libra y de un tal Marcel Proust por si a ustedes les suena el nombre pero es considerado uno de los mayores prosistas del siglo XX del inicio del siglo XX y como son siete tomos y miles de páginas en busca del tiempo perdido pues resulta que Gerder se ha tomado la molestia de hacer una versión en viñetas para reducirla para tiene unas facciones aquí los protagonistas que no sé si ustedes tendrán en la mente con otro tipo de imagen pero estos son muy chistosos no sé de quién son las viñetas porque aquí nada más viene que la traducción es de Maite Medina Beitia y la adaptación es de Valerie AdWords pero me imagino que el arte es de alguien pero no viene con créditos es para acercar a la gente que no ha conocido todavía a Marcel Proust y todo este pues obra dedicada a la memoria al pasado ya que cualquier tiempo paraíso perdido siempre fue el mejor de los paraísos en busca del tiempo perdido nosotros haremos una pausa precisamente para buscar nuestro propio tiempo perdido como yo perdí la cámara mi nombre es Aldo Montes radico en Estados Unidos tengo 38 años radicando allá y por eso mi palabra para regresar a México es bienvenido un abrazo muy fuerte pero no hay por lo de... mi palabra favorita en español es comprensión ¿por qué? porque implica lo que es empatía mi libro favorito en español es Apocalipsis de Carlos Monsiváis creo que te da una imagen acerca de la ciudad y las historias que cuenta es algo que pues vivimos todos los días a través de las calles los lugares los restaurantes pues yo diría que mi palabra favorita en español es Parangaricutirimícuaro porque me gusta mucho la sensación que me da cuando la digo mi palabra favorita en español es amor mi libro favorito aunque no fue En Cristo en español es Nadie acabará con los libros de Jean-Claude Carré y Humberto Eco este libro me gusta mucho porque es un diálogo entre estos dos personajes donde abordan la historia de los libros y qué pasaría si la humanidad tuviera que consultar algo sin tener la tecnología un abrazo muy fuerte por los 22 años ay no puedo mi libro favorito en español es Los demonios de Lidén de Lidia Cacho mi palabra favorita en español es jovialidad porque representa la vitalidad felices 22 por la dichosa palabra seguimos aquí en la dichosa palabra muchas gracias a todos los que participaron Liliana Patiño Mejía nos pregunta que si podemos hablar de la novela del dictador compadre si como no le hablamos le hablamos lo que pasa con la novela del dictador se le conoce a un ciclo de novelas en América Latina donde ha habido muchos dictadores aunque eso no quiere ser excluyente con todos los dictadores mundiales todos los dictadores mundiales que oigan este programa en una traducción no se vayan a sentir excluidos porque la novela latinoamericana si tuvo esta cuestión en la novela hay modas temáticas actualmente hay modas temáticas de temas que son muy candentes y muy fuertes y todo lo que sea hubo una época en la que hubo de novela histórica y como en América Latina ha habido muchos dictadores durante el siglo XX es decir dictadores modernos dictadores como y algunos no tan famosos como Maximiliano Hernández en El Salvador que hizo una matanza como de más de 30 mil personas o sea gente que sí le metió mérito a eso que se merecía y se ganó y en todos lados bueno Somoza actualmente en Nicaragua pues hay un gobierno que un poquito reproduce en cierto sentido lo que hizo Somoza pero un poquito más fuertemente de hecho Daniel Ortega tiene más años en el poder que todos los Somoza bueno pero eso es cosa actual yo actual no quiero hablar porque quiero hablar de esta cuestión de la tradición de ciertos títulos y es muy bonito que la primera novela del dictador escrita en español es de Valle Inclán un escritor español que escribe Tirano Banderas Tirano Banderas es una novela que uno la puede comprar por ejemplo en Porrúa y ahí la siguen editando que es lo bueno de Sepan Cuantos y es una novela espléndida con un lenguaje extraordinario luego bueno hay una novela de un premio Nobel porque también hemos tenido premios Nobel que no son solamente de La Paz ahorita está postulado el doctor Simil sino también de Miguel Ángel Asturias que es El Señor Presidente luego está la de Alejo Carpentier que es El Recurso El Método que tiene mucho que ver con Porfirio Díaz por la cuestión del pensamiento racionalista positivista francés luego García Márquez otro premio Nobel otro premio Nobel también se echó El Otoño del Patriarca que curiosamente hace una cosa García Márquez que yo creo que es una novela bastante fallida porque es muy aburrida pero es una novela que corre así como tratando de ser como Proustiana Proustiana perdón sin puntuación y entonces pero de qué habla de toda esa soledad del Patriarca pobre por ese El Otoño el bueno ya no voy a esas metáforas luego hay una de Augusto Roa Bastos que es todo un prodigio también de búsquedas de estructuras literarias que es de Augusto Roa Bastos que se llama Yo el Supremo Yo el Supremo es una novela estos novelistas que vienen de la onda del boom o que surgen él no es del boom Vallenclan pero sí boom me hizo mucho aquí cuando ya llegó y tuvo mucha influencia en el lenguaje en la búsqueda de estructuras en la búsqueda de formas que se te quedarán de una manera memorable nosotros tenemos a nuestro queridísimo Ibargo Engoitia con Maten al León Maten al León es una novela de dictadores pero es un dictador es un dictador como Don Perpetuo el de los agachados es un dictador normal construido digamos que local y bien sí porque hay otros dictadores otras novelas que sí realmente están refiriéndose a alguien que estamos pensando quién es por ejemplo la de Carpentier es una mezcla él investigó cosas así por ejemplo la de Yo el Supremo es de un cuate que se llamaba en el doctor Francia bueno así se llamaba que también existió en Paraguay y que sí existió en Paraguay y que tuvo cerrado al país con sus ideas pues muy ocurrentes muy así y otro es la fiesta del chivo la fiesta del chivo que también es de otro premio Nobel Mario Vargas Llosa ya de premio Nobel tiene su fiesta del chivo que es sobre Trujillo un dictador de República Dominicana la cuestión con las dictaduras es que estas son dictaduras ahorita se han generado muchísimas en América Latina y en muchos lados pero la novela necesita tiempo de reposo cuando hay una cuando hay convulsiones sociales la poesía luego luego surge surgen los cantos en las trincheras en la guerra civil española y todo así pero luego la novela de la guerra civil española tarda mucho la novela de la revolución cubana tarda mucho hay géneros que sí pescan muy rápido también por el carácter chiquito chiquito no es una categoría muy teórica pero sí es cierta de los géneros literarios es decir no es lo mismo echarte una novela en la ¿por qué? porque por una razón muy sencilla porque la novela obra por contextos esto pasó porque había este contexto esto pasó porque había este contexto esto porque había este contexto esto es una idea de Jean Paul Sartre que en paz descanse y que la existencia y la nada lo tengan en su gloria ya me eché un rollote perdón que dictador de tiempo que la primera novela latinoamericana dice yo no la he leído ni nada pero es la de José Mármol Amalia de mediados del siglo XIX que es la primera que habla de un dictador bueno pero será un dictador más casero porque Amalia es más bien no está dentro de una óptica de es más bien una óptica romántica romántica pero que aparece el dictador puede aparecer y lo que tú decías que luego primero describen a los a los dictadores desde afuera y luego ya luego la novela del dictador empieza a poner al dictador desde dentro si mira las novelas históricas que agarran dictadores históricos lo que tienen es que tener una perspectiva y un ángulo para eso si por ejemplo decimos que la historia de las guerras de las Galias de Julio César es una novela de dictador esa sí es una novela de un dictador porque él la está escribiendo pero él no le está atribuyendo eso la novela de dictador es una cuestión de muy focalizada en 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 cierta época de en la América Latina siempre es crítica o hay ese tipo digo ese no era el mejor ejemplo pero de romantizar o de hay el elogio del dictador no no hay el elogio del dictador bueno como del tamaño siempre hay elogios del dictador pero no sé si del tamaño de una novela que valga la pena pero los que elogian a los dictadores no son gente creativa con imaginación que hace ficción son más bien digamos voceros o cuestiones así pero no es una cuestión de ficción claro claro ahora hay biografías elocuentes o en favor de perengano de tal dictador abundan esos libros en favor de esos dictadores pero yo quería volver nada más un poco nuevamente a la propia idea de la palabra dictador el dictador es el que dicta es la voz que se oye es realmente lo que significa también Tlatoani que es el que habla cuando hay una voz que rige el destino de un pueblo de una nación eso es un dictador si son monológicas es donde un solo mono es donde un solo mono pone la lógica exactamente lo que es interesante es que el origen de la palabra ahorita que decías Cincinnati la ciudad de Cincinnati está en nombre de un famoso dictador pero cuánto duró en el poder no no pero que el mismo renunció a ser dictador pero perdón que no que dictador era un general romano en la época de la república Cincinnati de la época de la república de la república romana y porque lo pusieron en Estados Unidos porque todo Estados Unidos está hecho a la imagen de un imperio en la formación del Capitolio pues de donde viene la palabra Capitolio en la formación del imperio romano en la formación del imperio romano un señor que era un campesino era un campesino pues resulta que hay una guerra contra los galos y entonces nombran a un cuate que era muy honesto muy honrado y le dicen oye deja el arado y guíanos y todos te vamos a obedecer y lo que tú digas porque es una emergencia y lo que digas todos te vamos a obedecer y entonces lo nombran dictador entonces él se va gana la guerra y luego le dice aquí está su poder y me voy a mi casa y voy a arar esa es la historia de que Cincinnati vuelve a sus labores a sus labores claro pero es un héroe por eso si se hubiera aferrado al poder no habría pasado la historia no capaz que estaría el giro del dictador y hablando de la guerra de las galias se supone que la prosa de Julio César es aburridísima pero la historia que cuenta es fascinante bueno porque todo lo que pasaba en ese momento que ya nos vayamos a la dichosa y lo que hizo César fue horroroso horroroso a ver perdón vámonos a la dichosa palabra a la dichosa palabra del día de hoy bueno tenemos aquí lapso de tiempo bastísimo sobre todo en plural en la escala de tiempo geológico cada una de las cuatro mayores divisiones de la historia de la tierra tres de ellas subdivididas a su vez en eras palabra muy breve que adoptamos del antiguo griego griego alejandrino por cierto tenemos para ustedes como dice Germán de Javier Sierra el fuego invisible es el premio planeta dos mil diecisiete y se los regala la editorial planeta no nosotros y tenemos de anagrama de Manuel Moyano este cordobés que ha tenido bastante éxito en los últimos años este yo no lo conocía el imperio de Chegorov que fue finalista del premio RAL del D novela y que nos lleva ni más ni menos que hasta la isla de Papua Nueva Guinea y a un estudiante de antropología y luego se va por Japón por Estados Unidos por este diferentes lugares durante setenta y cinco años en busca de una tribu los hamlay aventuras desde luego las hay pero este no lo he así que solo les puedo recomendar que lean mucho a Manuel Moyano y el colegio nacional ha estado publicando una serie de libros que son ensayos biográficos una colección dedicada a ensayos biográficos se toca el turno a el largo instante del incendio que bonito título ensayo biográfico sobre José Vasconcelos de Rafael Mondragón Velázquez cortesía insisto del colegio nacional pues en esta sección el dictador soy yo o sea que nos vamos un corte yo lo digo porque yo lo digo porque lo digo yo esto sí ha estado muy lleno de palabras a nuestra pregunta en redes sobre las palabras domingueras tenemos esta de bibliomaquia que dice cualquier poema de góngora o lugones J. Manuel Vázquez dice en la crónica deportiva muchas de dominguear con términos como palmarés pugilista fistiana astado cornúpeta cancerbero ariete getatura y en la nota policiaca galeno nosocomio y oxiso no se está muy dominguero muy bueno y eso que es sábado imagínense mañana luego fósforo 3 dice dárcena sibarita funderelele epítome y teodices casi parece un poema verdad oye dárcena tú que eres sibarita no piensas en que funderelele debía tener un epítome con teodices está muy bien ¿no? sí 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 funderelele encaja con todo y ya y luego la otra es la respuesta de las hechas palabras pero no puedo darla ahorita mejor voy a dar el este son notas que nos dan Laura pregunta no David Delgado pregunta qué significado tiene bueno es cierto que la mascota de los Juegos Olímpicos de París es un gorro frigio frigio con g qué significado tiene gorro frigio ya estamos calentando motores para los Juegos Olímpicos además mañana es el día nacional de la Revolución de Francia así que queda muy bien mañana es 14 14 de julio mañana pasan muchas cosas por allá y van a estar pasando muchas cosas este verano por allá sí sí es un gorro frigio y de hecho ya mucha atención que hayan elegido un gorro cuando normalmente las mascotas olímpicas siempre son o están basadas en animales no son dos gorros no es un animal con un gorro no 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 es un gorro tal cual explica Laura se llaman le friche si quieren ya que me ponga este bien bien local le friche porque son dos efectivamente es uno para las olimpiadas y otro para las paralimpiadas entonces el de las paralimpiadas tiene una prótesis en la pierna pero en realidad son básicamente iguales es un poquito más grande de la de los paralímpicos o sea que vamos a estar todo el verano viéndolo y el gorro frigio lo ubicamos bastante bien por cuestiones de arte sobre todo estos cuadros que tienen que ver con las revoluciones francesas la libertad no en vano es el país de la igualdad la libertad y la fraternidad entonces tenemos creo que todos en mente este cuadro de Eugène Delacroix que representa no la revolución francesa de 1789 sino la de 1830 estos últimos días de julio donde el pueblo otra vez se vuelve a levantar esta vez contra el monarca Carlos X y pues hay una una chica joven que además va enseñando un pecho porque no sé por qué los franceses tienen esta idea de que la libertad tiene que ser un símbolo de una joven guapa bella y un poco desnuda yo sí me lo puedo imaginar pero cada quien está bien está bien oye en el largo del triunfo y ahí lleva un gorro rojo que creo que todos tenemos muy en mente porque además está presente en varios símbolos y tiene que ver con la libertad con la la finalización de la opresión de la sumisión y se ha utilizado en diferentes momentos de la historia para simbolizar eso de hecho en la edad media los estudiantes cuando terminaban las carreras se ponían un gorro frigio porque era como la libertad de los estudios y empezar el mundo laboral lo que los estudiantes no sabían es que el mundo laboral era mucho más escarizante que lo estudiantil pero eso es otra historia pero dirá a nuestro público cómo es el gorro frigio googlean o sea es muy fácil vean las olimpiadas van a estar ahí el 26 es la inauguración es este gorro como de fieltro o de lana que es rojo y que es como el de los pitufos que tiene como una especie como de cosa y este con el de papá noel parece más ese bueno es que yo no soy frigio para dibujar que de hecho se confunde mucho con el gorro pilio que no tiene que ver hay mucha confusión a lo largo de la historia el gorro pilio que es parecido podría decirse pero que tiene que ver con los esclavos de la antigua Roma cuando los esclavos eran liberados se les ponía este gorro en señal de pues para hacerles una señal de que habían sido esclavos y ahora eran esclavos libres el gorro frigio viene porque antiguamente cuando la antigua Grecia había una región la región frigia que ahora mismo está como en algún lugar de Turquía que se enfrentó un reino que se enfrentó a los griegos y ganaron los griegos entonces los griegos un poco emofa un poco de símbolo de que ya saben que uno agarra del enemigo lo que les representa agarraron estos gorros y se los pusieron ellos entonces si se confunde un poco con libertad pero en realidad no era libertad porque los griegos habían ganado esa guerra no es que fueran libres en ese momento es que era un símbolo de patriotismo más bien de hemos ganado y de los vencedores entonces los franceses que además son bastante patriotas en muchas cosas pues lo tomaron en diferentes momentos de su historia para representar eso en este momento de los Juegos Olímpicos como lo de la libertad y en ese momento el símbolo que tenía ya no tiene caso pues ahora representa un poco ese impacto transformador del deporte de la vida de las personas de hecho ese gorro que se utilizó tanto para mofarse de Luis XVI como para los asesinos dicen de Julio César también los llevaban como para decir que se iban a liberar muchas veces era este pueblo oprimido que sustituía los símbolos monárquicos y se ponía estos que eran más revolucionarios de hecho duró hasta Napoleón Napoleón dijo este gorro tiene mucho que ver con la guillotina con sangre con cosas que no tienen que ver conmigo se acabó y él lo quitó un poco del panorama ahora está volviendo otra vez digo muchas veces por el arte y por ese tipo de símbolos patriotas que de repente pues Francia tiene el hexágono tiene el gallo tiene un montón de símbolos que representan lo que son se ha tomado también por ejemplo con los estadounidenses contra el imperio o la presión británica cuando se quisieron liberar también está está ahí en el sello administrativo de Georgia por ejemplo está en el escudo de armas de varios países como Argentina como Cuba como Colombia está y ahora les voy a decir que también se lo pueden buscar en Google en la moneda mexicana llamada el resplandor no sé si se acuerdan yo no porque en los 20 en los 20 en los principios del siglo XX esta moneda que tenía como rayitos de sol de luz de en medio hay un gorro frigio entonces este gorro frigio en realidad no recuerdo el gorro frigio y había monedas de 50 centavos también con el gorro frigio al centro y con el resplandor o tostón era el de 5 centavos ese era más llamado el resplandor pero el de 5 era el quinto claro pero si tenían el resplandor que dice Laura y el gorro frigio al centro no me acuerdo mira entonces este gorro frigio que creo que todos ubicamos de alguna forma en estas representaciones de los momentos clave de la revolución de hecho el gorro frigio también fue tomado en la voy a decir en España en 1870 en 1931 la república también era perdón un símbolo un símbolo como de libertad de ahora sí vamos a salir a la calle y vamos a ser el pueblo el que tomemos las riendas siempre un poco derrocando a la monarquía entonces ahora en el deporte no tiene tanto esa simbología por supuesto pero sí lo han querido tomar como ese pues sí ese impacto transformador ese poder que te da el hacer deporte el superarte y todos los valores que están implícitos en los Juegos Olímpicos entonces lo vamos a ver en estos dos muñecos porque en realidad es un gorro con ojos y brazos y piernas que claro podría ser también un el gorro frigio en la vida real ¿de qué sirve? o sea ¿calienta la cabeza? sí, claro porque es como los gorros de los que se ponen mister scrunch cuando así pero se adapta bien en Francia los venden y te lo pones así para el frío ponte uno que te ajuste bien es un gorro ridiculísimo pero no digas eso perdón ahorita ya voy a la dichosa palabra dichosa definición lapso de tiempo vastísimo sobre todo en plural la palabra es chiquititita en la escala de tiempo geológico cada una de las cuatro divisiones mayores de la historia de la tierra tres de ellas subdivididas como si no fuera tanto a su vez en eras palabra muy breve que adoptamos del griego y que es ahí sale en su pantalla eón está chiquititita para tanto tiempo eón bueno pues nosotros frígiamente nos retiramos no comprendí el conflicto Pablo Laura Laura hermano buenas noches Pablo nos vemos muy buenas noches vean las olimpiadas con un gorrito como un gorrito Gracias por ver el video.